El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ya mismo estaremos enlazados con Santo Domingo de los Sáchilas, usted me alerta DJ cuando estemos ya con Majestad Televisión. Seguimos, nos otros a través de nuestra señal informativa en Pichín Chao ochenta y nueve punto siete, en Manaví ochenta y ocho punto cinco, en Esmeraldas noventa y siete punto cinco, FM Estéreo. Estamos en Santo Domingo a esta hora por el canal tres del sistema TV Net, estamos en la internet por triple W punto Radio Majestad punto com, estamos en Facebook Live a través de las fanpage de Majestad Radio y de Primera Plana. Gracias por estar junto a nosotros, gracias por continuar en nuestra sintonía. Retomemos y dejemos un momento el tema político, porque además el tema político hoy, todo este este desbarajuste político va de la mano también con lo que está pasando a nivel sanitario. El lunes se confirma la la nueva variante aquí en el Ecuador a través de una persona que llegó desde el Reino Unido al Ecuador haciendo escala en Madrid, no tenemos en el Ecuador vuelos directos al Reino Unido, hubo escala en Madrid, llegó a Guayaquil, se trasladó a la provincia de los Ríos, un ciudadano de cincuenta años de edad. Ayer las autoridades sanitarias confirmaron que tres personas más del entorno de este primer paciente con la nueva variante también están contagiadas, estamos hablando de cuatro casos confirmados según las cifras oficiales de personas contagiadas con la nueva variante del COVID diecinueve. ¿Cuánto debemos preocuparnos por esa variante? Se nos ha dicho, es una variante que genera mayor transmisibilidad, pero no mayor letalidad. Hablemos, como yo siempre les he dicho, con especialistas, no con los vendedores de humo, no con esos que les mandan a tomar soluciones milagrosas y cosas así. Hablemos con los especialistas. En esta ocasión, yo he seguido con mucha atención, por ejemplo, entre otros, las publicaciones que siempre hacen sus redes sociales, la doctora Damaris Intriago, que hoy nos atiende, ella es bióloga molecular, tiene la gentileza de atendernos de modo telemático. Doctora, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio, gracias a la audiencia que nos acompaña en esta mañana y a ustedes por invitarme a este espacio. Gracias. A ver, doctora, explíquenos, por favor, en qué consiste esta nueva variante y cuánto debemos preocuparnos. Y ya estamos preocupados por la COVID diecinueve como la conocimos entre febrero y marzo del año anterior, con esta nueva variante, ahora en enero, ¿cuánto más debemos preocuparnos, doctora? Bueno, les explico, empezando desde la biología bien básica, que los virus son agentes microscópicos, no los vemos, pero están ahí, son infecciosos, pueden causar infecciones, se consideran, no se consideran seres vivos, y la forma, el ciclo de vida, entre comillas, básicamente es replicarse o hacer copias de sí mismos en células de organismos vivos, en este caso, por ejemplo, los seres humanos. Entonces, este proceso de cambio o mutación, a eso se refiere la palabra mutación, cambio en la material genético de este coronavirus SARS-CoV-2, en general, en los virus es un proceso natural que se da durante su proceso de replicación. Entonces, los virus, en este caso, el coronavirus va a seguir cambiando y ha seguido cambiando a lo largo de la pandemia. Entonces, eso no es algo que no sea común. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que esta nueva variante, descubierta previamente en Reino Unido, hace un par de meses en ese país, en esa región del mundo, tiene hasta un 56% de transmisibilidad, es decir, y eso se está todavía estudiando, tiene cambios que modifican la estructura de esta proteína S. Esta proteína S que está en la corona del virus, pero se llaman coronavirus, es de la llave que utiliza el virus para entrar, entre comillas, al ser rojo, en este caso otra proteína que está en nuestras células, y de esta manera hacer copias de sí mismo. Entonces, lo que hay que tener en este caso en cuenta es que por este cambio lo que se ha planteado es que había una mayor afinidad entre la llave del virus y el ser rojo. Entonces, el virus podría transmitirse de una forma más rápida y más eficaz. Entonces, en este caso, lo que podría causar si no nos cuidamos es que haya un repunte de casos, que eventualmente haya más pacientes hospitalizados y en UCI, como estamos viendo, por ejemplo, de todas formas todavía se están haciendo los análisis epidemiológicos, eso ya mis colegas podrán también tratarlo. Entonces, la idea un poco más que alarmar es indicar que esto es parte de la evolución natural de los virus, pero que hay que cuidarnos y justo evitar terminar ser una incubadora viral, por así decirlo. Por ejemplo, con base en esta explicación que usted señala, hablemos de la influencia, por ejemplo, de la influencia. Antes de preguntarle, ya estamos enlazados con Santo Domingo. Permítame, doctora, solamente saluda a la audiencia en Santo Domingo de los Sáchilas, ya enlazados a través de Majestad Televisión. Despedimos a nuestro colega y amigos, Baldo Garzón, en la conducción de la primera emisión del informativo. Ya estamos con Santo Domingo, saludamos con nuestra audiencia allí en la provincia de Sáchila. Estamos conversando con la bióloga molecular Damaris Intriago, aquí en la primera hora por la señal de Majestad Radio. Yo le preguntaba, con esta explicación, ¿ocurrió lo mismo, por ejemplo, con el virus de la influenza, la famosa AH1N1? ¿Ocurrió algo parecido, es decir, esta dinamia del virus como usted la acaba de graficar, doctora? Sí, exactamente. Entonces, el virus de la influenza es un virus que muta muy, cambia muy rápido. Entonces, por ejemplo, cuando se han tratado de desarrollar vacunas contra la influenza, dado que el virus cambia, las vacunas eventualmente, después de unas temporadas, terminan no siendo efectivas o eficaces en este caso. Y por eso es que, de alguna manera, todavía se sigue trabajando en una forma de controlar y dado a la naturaleza cambiante del virus de la influenza. Entonces, por eso es que tenemos una situación particular en ese caso. Pero en este caso, el coronavirus, esta familia de virus tienen, no han cambiado de una forma tan vertiginosa como, por ejemplo, otros virus de ARN. Entonces, lo que se había indicado es que a lo largo de la pandemia, cada mes se adquiría al menos entre uno o dos cambios en el material genético. Entonces, la tasa de cambio no ha sido tan alta como en otros casos, en otros virus. Pero eso no quiere decir que no vaya a seguir cambiando. Y pues, lo que también llamó la atención a los expertos es que ha acumulado esta variante detectada en Reino Unido casi 17 cambios en un relativo corto tiempo. Entonces, lo que se planteó es que quizás hubo un paciente crónico, con COVID crónica, que tuvo una enfermedad bastante larga, y el virus se mantuvo en el cuerpo del paciente y siguió replicando, se siguió cambiando. O sea, eventualmente puede abarcar tantos cambios, que eso fue una de las cosas que sorprendió a los científicos, y por eso empezaron a hacer estudios un poco más a nivel epidemiológico, por ejemplo. Entonces, el problema aquí, entre comillas, y si lo podemos en contexto para también que la gente pueda saber a qué me refiero, estos cambios podrían afectar, y bueno, voy a usar también una pequeña maqueta que tengo aquí. Este es un modelo de un coronavirus. Está bonito ese coronavirus. Lo uso para ser un poco más didáctico. Gracias, doctora. Si ven aquí, estas de espícula, estas proteínas de S, las que están las amarillas, esos son, en este caso, la molécula en base en la cual se han diseñado la mayoría de vacunas. Entonces, también habría tal vez un poco de temor en la población, entonces la vacuna no va a ser eficaz. En este caso, los anticuerpos, podemos ejemplificarlo de esta forma, son proteínas que produce nuestro cuerpo después de que, por ejemplo, hemos sido infectados y hemos pasado por la COVID. Entonces, en la segunda exposición, yo voy a tener estas como balas. La idea un poco es que se unan a la proteína S y bloqueen el ingreso del virus a mis células. Entonces, en este caso, si hay cambios en la proteína S que vemos aquí, podría hipotéticamente hacer que la respuesta inmune que haya sido generada a partir de la infección. No tenga el mismo efecto, no funcione. Exactamente. Entonces, en este caso, los anticuerpos que se generarían y serían inducidos por las vacunas podrían ser afines a varias regiones de la misma proteína. Entonces, un cambio no necesariamente va a evitar que una vacuna sea eficaz. De todas formas, en caso de que haya a lo largo del tiempo y la pandemia continúa muchos más cambios y hayan nuevas variantes, como están generándose en distintas partes del mundo, la plataforma de vacunas basada en ARN mensajero puede ser cambiada. Es decir, este código que tienen las vacunas y que les permite a mis células producir esta proteína S que les mostraba puede ser modificado de forma bastante rápida. Y de esa forma, por ejemplo, la FDA no requeriría ensayos fases uno o tres y sería simplemente la modificación y tendríamos ya otro otra vacuna que podría, por ejemplo, ser ya administrada en un corto tiempo. Entonces, también esa flexibilidad en esta plataforma de vacunas, si se daría el caso, por ahora no es la tendencia. Correcto. Doctora, hay algunas inquietudes adicionales que tengo yo y que también tienen algunos internautas. Lo primero, y quiero pedirle a usted que sea especialista que nos aclare, porque mucha gente habla de la nueva cepa, hablan la nueva cepa del COVID. ¿Se puede llamar nueva cepa o es variante de la cepa del COVID? ¿Cuál es el término adecuado, doctora? Exacto, y bueno, en este tiempo también he revisado, he tenido algunas discusiones con colegas microbiólogos, también algunos virólogos han hecho algunos artículos, y el término correcto es variante viral. Voy a definir qué es una variante y qué es una cepa. Una variante es un virus que ha adquirido por sus procesos de replicación, cambios, mutaciones en su código genético. Estos cambios pueden tener implicaciones, ya sea no cambian la estructura del virus o tienen ciertos cambios o inducen ciertos cambios de su estructura, que podrían tener implicaciones a nivel de transmisibilidad, por ejemplo. En el caso de una cepa ya se trata de un, en este caso, un virus que ha adquirido un número o un tipo, o las características, las características, perdón, de las mutaciones que ha adquirido han cambiado radicalmente su biología. Por ejemplo, ya no usa el mismo, la misma proteína como C rojo en nuestras células, sino ya usa otra e infecta nuestras células de otra manera. Hay cambios en su proceso de replicación. Entonces, en este caso no podemos considerar que eso ha ocurrido, sino que es una variante viral, en este caso descubierta en Reino Unido. Correcto. Lo otro, que es la pregunta generalizada. Con el hallazgo de esta nueva variante en el Reino Unido, que ya la tenemos acá en el Ecuador. La pregunta del millón que todos nos hacemos es, si las vacunas que al momento ya se, se, se están distribuyendo a nivel planetario, que algunos gobiernos ya han adquirido, el Ecuador ha adquirido la de Pfizer, que supuestamente un primer cargamento de cincuenta mil dosis llegará al Ecuador en en pocos días, el próximo dieciocho de enero, anunciado el presidente de la república, el caso de Argentina, la Sputnik, hay también países como el Reino Unido que están utilizando la de Oxford, la de AstraZeneca, también se habla de la de Moderna. Ya, estas vacunas que al momento están, están ya listas, que están siendo aplicadas, ¿tienen efectividad, son eficaces frente a la nueva variante o no, doctora? Bueno, en este caso puedo hablar puntualmente de la vacuna de Pfizer porque Pfizer está conduciendo estudios en donde está tratando de justo hacer, en este caso, a nivel de laboratorios, poder generar un virus que tenga estos cambios, por ejemplo, el estículo S y recientemente hubo un manuscrito que fue enviado a revisión por pares a nivel científico en donde hay esta mutación, este cambio que podría modificar parte de la estructura de la proteína S y luego de hacer los análisis respectivos se vio que no afectaría la capacidad de neutralizante de los anticuerpos y para hacerlo de forma muy coloquial, no afectaría, en este caso, el hecho de que está presente esta mutación en la variante, no afectaría la eficacia de las vacunas en principio. Sin embargo, todavía se están haciendo estudios para saber qué pasaría cuando hay varias mutaciones en una variante viral y cómo reaccionaría en este caso, cómo sería, qué tan robusta sería la inmunidad inducida. Entonces, en principio no habría manera también por esta propiedad del sistema inmunológico en el cual se generan anticuerpos, proteínas contra varias secciones de la proteína S. Entonces, si hay una proteína, perdón, hay una sección de la proteína y un anticuerpo tal vez no puede o no están afín a esa región porque ha cambiado, puede ser afín a las regiones que están alrededor o las que están en otras secciones de la proteína. Entonces, en principio no hay evidencia que concluya que las vacunas han dejado de ser eficaces. En principio la de FAES, que nos compete a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la de Pfizer requiere dos dosis? Y no sé, le pregunto a usted, doctora, si las otras vacunas también requieren dos dosis, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Sputnik. Pero la de Pfizer se habla de dos dosis, por ejemplo, las 50 mil que van a venir el 18 de enero, van a servir para 25 mil personas apenas. Exactamente, o sea, la mayoría de vacunas están en fase 3 y las que ya han sido aprobadas, por ejemplo, por la FDA, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, requieren dos dosis. Entonces, en el caso de la de Pfizer se requiere ir al día cero, me ponen mi dosis de forma intramuscular, mediante inyección, y después de 21 días yo tengo que volver a ponerme una dosis que se llama, entre comillas, un booster. Es decir, va a la segunda dosis a generar una inmunidad mucho más robusta por esta exposición luego de cierto tiempo a la vacuna. En el caso de la de Moderna también se requieren dos dosis, es la misma plataforma de R mensajero, que pues, abro paréntesis, es segura, no hay ningún tipo de situación posible de que me va a cambiar el material genético, ni que me van a insertar un chip, eso es totalmente falso. En el caso de la de Moderna, tengo, hay que aclararlo, porque eso también está circulando. Así es, así es, doctor. En este caso, el mar, el, el, la, perdón, el tiempo que habría que esperar después de la primera dosis, en el caso de la de Moderna, son 28 días, y cada una de las vacunas, igual Sputnik tiene dos dosis, AstraZeneca también, entonces eso también hay que recalcar a la ciudadanía. Otra cosa que también me voy a referir es que sí hay la posibilidad de que existan efectos adversos leves, y esto hay que aclarar, porque también había un, algunos headlines o noticias un poco amarillistas de que esto va a generar unos defectos que nos van a mandar al hospital, cosas así que no tienen ningún tipo de base, entonces en general lo que se podría dar es un poco de dolor en la zona en la cual uno se ha inyectado, cosas dolores a nivel muscular, a nivel de cabeza, un poco de fiebre, pero eso se puede resolver en uno o dos días máximo, en un par de días. Oiga, la vacuna, la vacuna a uno le ponen acá, en en esta parte del hombro, o le ponen en el glúteo? Aquí, intramuscular. Ya, correcto, ah, en el brazo, correcto. Ajá. Correcto, oiga, oiga, doctora, eh, y el tema, el tema, el hecho de que la de Pfizer requiere menos setenta grados centígrados, o sea, muchísimo frío. Usted ya nos ha explicado que en las otras vacunas también se necesitan dos dosis, pero sobre la cadena de frío, ¿es igual o no en las otras vacunas? Sí, bueno, entonces, en el caso de las vacunas que fueron desarrolladas con esta plataforma que utiliza ARN mensajero, ARN mensajero es una molécula muy inestable a temperaturas altas, y necesita ser conservado en ultracongelación, es decir, a menos setenta, menos ochenta grados centígrados. Lo ideal, básica, podría ser, eh, tener, que no tenemos, estos congeladores especiales que yo he trabajado en laboratorios, no aquí, sino en Europa, que, eh, tienen condiciones de menos ochenta grados, o unos, eh, congeladores especiales que pueden mantener esa temperatura, y en este caso le daría una vida útil a la vacuna de hasta seis meses, sin moverle de lugar. Pero aquí la situación un poco ha sido esta, eh, esto controversial, el hielo seco, porque, pues, tengamos primero en cuenta que el hielo seco es dióxido de carbono congelado, no es hielo propiamente como lo conocemos, agua congelada. Entonces, tiene un proceso de sublimación o conversión de estado sólido, estado, eh, gaseos. Entonces, de acuerdo a cómo esté, si es que, por ejemplo, hay un contenedor cerrado, podría durar el hielo seco, por así decirlo, varios días, pero si es que empiezo a abrir o cerrar el contenedor, empieza a sublimarse, entonces, eventualmente, va a quedarme sin nada. Y por eso es que incluso si es que se utilizarían los contenedores especiales de Pfizer, que vienen con hielo seco, pero para transporte, habría que hacer una logística bastante minuciosa para evitar que en ningún punto le falte hielo seco al contenedor. Entonces, esa es un poco mi duda, que el hielo seco tampoco puede ser, por ejemplo, entre otras cosas, manejado con las manos, de una temperatura muy baja, que podría incluso causar cierto tipo de molestias a nivel de los dedos, hay que usar guantes. Pero vea, para no irnos tan lejos, le voy a poner el ejemplo tal vez clásico de quienes alguna vez nos hemos pegado un heladito con hielo seco en el Estadio Olímpico Atahualpa, y uno pega, o sea, se pega incluso el helado, se queda pegado en la lengua, no sé si a muchos les ha pasado que se queda pegado ahí en la lengua y luego uno se está jalando, y ese es el efecto del hielo seco. Exactamente, y en este caso estamos hablando de que habría personal, en este caso, capacitado no sólo para vacunación, sino también para manejar esta cadena de frío con hielo seco, que realmente no me parece tan plausible o tan, en este caso se requeriría un cuidado bastante extremo y por las condiciones del hielo seco, también una protección al personal, y es algo que, por ejemplo, personal de salud no maneja el hielo seco. Entonces, habría que tener cuidado en ese aspecto, pero si es decir, por alguna razón se interrumpe la cadena de frío, en el caso de Moderna, se dañan las vacunas, y eso ya incluso pasó en Argentina, que hubo un mal manejo de algunas vacunas. Lo que también hay que mencionar es que, por ejemplo, vacunas como AstraZeneca y la Sputnik necesitan temperaturas menores, o sea, mayores a menos 70, entonces pueden ser mantenidas en refrigeración, la refrigeradora que tenemos en la casa. En el caso de la de Moderna, podemos mantener esta vacuna hasta seis meses en menos 20, o sea, ya no es tan frío, un congelador, no uno especial como los del laboratorio, y un mes en temperaturas de refrigeración. Entonces, en este caso, lo que había plantado igual un colega y que habíamos tenido una entrevista, es que si vamos a usar las de Pfizer, tendríamos que vacunar a sectores que estén cerca de ciudades, donde de alguna manera podamos hacer algún tipo de gestión para poder mantener estas vacunas a la temperatura adecuada. En el caso de irnos a poblaciones rurales, tendríamos el problema de cómo vamos a mantener esta cadena de frío, pero podría de alguna manera, qué sé yo, poder adquirirse dosis de AstraZeneca, que pues no necesita otra congelación. Entonces, todo ese tipo de detalles logísticos son los que al menos a mí como usuaria también, que eventualmente después de algunos meses quizás pueda acceder a la vacuna, igual que mis colegas, igual que público en general, cómo se van a mantener en cada caso, las lineamientos de la cadena de frío que difieren entre vacuna y vacuna, de las que ya están aprobadas. Entonces, eso es también algo que hay que resaltar a la ciudadanía, no solo lo de las dos dosis, sino al gobierno también, que pues debe hacer un manejo responsable, también para evitar que haya personas inescrupulosas que terminen vendiendo teagua o solución salina. Claro, claro. Están habiendo casos incluso en Reino Unido, entonces eso también podría en riesgo, no sabemos que no están inyectando. No por eso quiere decir que la vacunación no sea un método de salud pública que ha sido eficaz para erradicar enfermedades a lo largo de la historia, como la viruela, y que sea también en este caso, después de haber hecho todos los ensayos clínicos, una estrategia segura y eficaz hasta lo que conocemos para poder tratar de contener a la pandemia. Lo que sí también podría añadir es que hay que continuar con las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla correctamente, lavado de manos, distanciamiento físico, por favor, evitemos las aglomeraciones, porque las vacunas no evitan la infección, sino lo que sí evitan es la enfermedad clínica. Pues puede todavía haber virus que circule y se transmita de persona a persona. Si una persona vulnerable, no ha sido vacunada, puede desarrollar en el peor de los casos la fase severa de la COVID, terminar en un hospital o en la UCI. Oiga, doctora, para terminar, se me terminó el tiempo, pero le quiero preguntar porque tengo una inquietud. ¿Se dice la COVID o el COVID? La COVID. La COVID, ese es el término correcto. O sea, gramaticalmente es lo que había dicho la Real Academia de la Lengua, es la COVID. La COVID. Y la COVID, la COVID-19 es la enfermedad. Ah, correcto. SARS-CoV-2, porque tenemos estos dos términos, SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Correcto. Entonces, es como en el caso del VIH, es el virus, se llama VIH y SIDA es eventualmente la enfermedad donde hay inmunodepresión. Correcto. Entonces, el término es la COVID. Y lo y lo ultimísimo, si alguien tiene COVID, porque esta es una pregunta recurrente, o alguien tuvo COVID, puede volverse a contagiar o no? Entonces, hay que tomar en cuenta, y eso también por el lado de las vacunas, porque se decía de que no hay que vacunar a los que ya han pasado por la COVID. Entonces, sabemos que al menos hay un aproximadamente un 10% de personas que no montan una respuesta inmune robusta. También personas que han tenido COVID leve, en comparación con las que han tenido COVID crónico, un poco más grave la situación. Mientras más grave la COVID, mejor la respuesta inmunológica de lo que se ha podido estudiar. Entonces, no podríamos arriesgarnos de tener COVID severa para poder evitar la vacuna y poder tener una mejor respuesta a nivel inmunológico de tipo robusto. Entonces, en este caso, no necesariamente estamos, puede haber restricciones, no en una, no son tan comunes, pero pueden existir. Entonces, las medidas de bioseguridad no son opcionales. En todo caso, deben estar presentes antes de la vacuna, incluso después de habernos, haber tenido la COVID, porque podría haber una reinfección si se han dado casos. Y en el caso de la vacuna, a pesar de que tengamos puesta la vacuna, todavía continúa. Entonces, esto de aquí va a acompañarnos por mucho tiempo. Oiga, doctora, si yo voy a votar, con esto cierro, si voy a votar con la mascarilla, porque tengo que ir con la mascarilla, pero el protocolo del Consejo Nacional Electoral me dice que tengo que sacarme dos segundos para que el miembro de la mesa vea que soy yo. Porque, claro, tiene que comparar la fotografía de la cédula con mi cara. En esos dos segundos, ¿hay algún riesgo, doctora? El momento que me saque la mascarilla, me la haga a un lado, o me la saque un momento para que me vean la cara y me la vuelva a poner, ¿hay algún riesgo? Bueno, en este caso, lo que podría recomendar, y no soy médico, pero de lo que... El distanciamiento, me imagino. Exactamente, esto ya un médico lo podría también asesorar de mejor forma, o un epidemiólogo, es que el lugar sea ventilado. Entonces, que no, igual si son aulas, tengan las ventanas abiertas, las personas estén manteniendo la distancia, igual con los miembros de la mesa electoral. Entonces, estos dos segundos simplemente sean muy, muy efímeros, y no estoy en contacto con nadie y no estoy directamente relacionado con nadie de los que están aquí, porque no sé realmente cuál es el estatus de la persona que está al lado mío. Entonces, debería que mantener la ventilación y el aislamiento para evitar o reducir la probabilidad que en estos dos segundos pues terminamos infectados por el simple hecho de ir a ejercer el derecho al bolo. Correcto. Doctora, gracias por esta clase. Le voy a comprometer, muy didáctica a usted, le voy a comprometer para que en futuras entrevistas tenga la gentileza de acompañarnos. Nos ha explicado mucho este tema desde su área científica, la biología molecular. Gracias por el tiempo, doctora, que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio, y al público. Un abrazo. Gracias. La bióloga molecular Damaris Sintriago con esta muy interesante entrevista que les dejo ahí, obviamente, con las recomendaciones y las explicaciones que nos ha generado. 7 con 32 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.